¿Nos regalas una entrevista, Estefany? ¿Sabes qué pasa? Falta que se haya encontrado con Alejandro. Ahí está Alejandro, tírale a Alejandro. Ahí está. Tírale a Alejandro Basté. Tiene a Alejandro que no va. ¿Cuánto tiempo tiene Casano Altair? ¿No está casado así? Sí, sí. Estefany, estefany, te lo vamos a subir. ¿Nos regalamos un minuto? ¿Cómo estás? ¿Nos regalamos un minuto? Ahí está, estefany, estefany. Es acá primero, Alejandro. Ahí está. Ahí está. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, Alex? Felicidades, Alejandro. Platicabas hace poco de la serie de tu hermano. ¿Contento con la serie? Alex, una minutita nada más, por favor. Alex, ¿me gustó cómo se personificaron?